Es lo que es tu palabra, la es tuya, como sabes, y bueno, eso no son mis palabras a mí, esto es el fútbol, sabes, son cosas muy difíciles porque es verdad que jugamos contra Zungudabe y tenemos que, bueno, que ganar el partido normalmente, pero bueno, al final no es así, no ha sido así, pero no es una vergüenza, no es nada de todo eso, eso puede pasar, pasa, son cosas que pasan en una carrera de futbolista y bueno, hay que asumir la responsabilidad, que la asumo completamente y bueno, eso voy a seguir, vamos a seguir trabajando y bueno, sacar eso porque lo hemos hecho y lo vamos a hacer. Es otro día doloroso, sí, claro, porque no nos gusta perder y sobre todo los jugadores porque lo que quieren es solo ganar y bueno, ahora no vamos a volver locos y vamos a pensar y seguir trabajando. Bueno, el Ecuador lo han dado todo en el campo, hemos tenido ocasiones para meter el segundo gol y cuando no lo metes, luego en una falta puedes pasar lo que nos ha pasado. Uno a uno es partido diferente y es verdad que nos ha costado, pero bueno, eso es un momento difícil, es un momento difícil, es un, bueno, estamos fuera de la copa, no había que hacer otra cosa, bueno, no lo hicimos, pero los jugadores lo han intentado. No, yo creo que de todas formas soy yo el entrenador, la responsabilidad es mía, de todas formas, lo voy a sumar, como siempre, los jugadores te digo que lo han intentado, te digo, si metemos el segundo gol es otro partido y en el fútbol es esto, hay que meter las ocasiones cuando lo tenemos, es verdad que también hay el portero que ha hecho dos o tres paradas y bueno, cuando no ha querido entrar el segundo gol y es verdad, pero la responsabilidad la tengo yo, yo creo que los jugadores, te digo, que lo han intentado y bueno, estamos fuera ahora. Sí, yo creo que sí, luego hay que preguntar a ellos, yo creo que sí, nosotros trabajamos, intentamos, hemos hecho cosas buenas últimamente menos, pero aparte de los tres, cuatro últimos partidos, yo creo que hicimos cosas buenas en la temporada, bueno, ahora hay que pensar que estamos con la Liga y la Champions y ya está, concentrarnos, que se puede hacer cosas. Y ya está, pero que llegue el mensaje, bueno, hay que preguntar a ellos, a los jugadores, yo creo que sí y nosotros estamos en el mismo barco aquí. De todas formas, cuando se pierde, siempre, siempre hay cosas, se habla, sí, bueno, pero asumo la responsabilidad y pasará lo que va a pasar. Yo con esto estoy tranquilo, la única cosa es que te digo que nosotros, cuando estamos en el campo y los jugadores los primeros, lo que quieren es ganar el partido, lo intentan y a veces no, no pasa cosas diferente y bueno, hay que asumarlo, yo lo asumo y bueno, vamos a ver lo que pasa en estos días. Bueno, hemos tenido, todas las derrotas son dolorosas, no estas en particular, todas, yo a mí no me gusta perder, a los jugadores tampoco, entonces, bueno, como siempre. Muchas gracias.